Soledad Silveira reveló que sintió al ver preso Marcelo Coraza, su ex compañero de trabajo. En 2001 cuando aterrizó la primera edición de Gran Hermano Soledad Silveira fue la conductora de esa temporada y quien resultó ser el ganador fue Marcelo Coraza. El productor del reality fue detenido días atrás por pertenecer a una red de corrupción de menores. En intrusos el periodista Martín Kandalaft confirmó distintos detalles de cómo quedó su situación legal post liberación. El juez considera que puede amenazar a testigos. Punto. El fiscal entiende que Coraza no era un mero consumidor de la explotación infantil. Hay indicios y pruebas de que él formaba parte de la explotación infantil. Coraza sale en libertad. Pero está procesado por corrupción de menores. Es un delito grave, sentenció Kandalaft. Soledad fue consultada por el mismo programa de América Televisión sobre que le provocaba la situación, me da una pena espantosa. Un dolor terrible, no lo puedo creer, respondió sobre el primer ganador del reality. Al ser indagada sobre su relación actual con el detenido confirmó que no tenía contacto. Más que cruzarse alguna vez en el canal. Asimismo y con mucha cautela expresó que es una sensación similar a la que le produce el caso de Jay Mammon con el joven Lucas Benvenuto. Quien lo acusó al ex conductor de la peña de morfis de abuso sexual en su adolescencia, uno no se lo imagina jamás. Punto no se. Con él tenía buena onda pero no era de su círculo agregó. Y finalizó la entrevista afirmando lo dolida que estaba y lo mal que le hacía hablar del tema. Te noquea mal. El fiscal Patricio Lugones apeló la resolución que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Marcelo Coraza. Eso lo pide el fiscal pero por ahora no sucedió, dijo Laura Uffal al empezar a hablar de la causa. El tema es que ahora está la denuncia de la víctima contra él solamente. Pero en realidad no está si formó uno parte de la banda. Por otro lado, días atrás, el notero del AM Santiago Esposato habló en off con el acusado. Confirmando que Coraza dijo, no pudo dar ninguna nota por orden de mis abogados. No hice nada de todo lo que dicen. Estoy muy mal. Preocupado por lo que pueda pasar. Y Esposato agregó, lo vi físicamente bien, pero muy preocupado. Gracias por ver el video.